hola qué tal mis amigos estoy detrás de cámara yo que el bing y ahora vamos a caminar hacia la casa de ingrid nosotros vamos a estar regresando por acá dentro de un ratito buenas con permiso y cabal aquí hay una entrada y perdón se me había subido la estabilizadora de vanos chicos si estoy grabando obviamente ya empecé a grabar bueno pues entonces como les digo que nos vamos encaminando a casa de ingrid adelante vaner y en medio banano y el tuba con los huevos en la mano entonces bendiciones siempre a las personas que van a ver este vídeo gracias siempre a las familias para mora ya estamos haciendo las entregas de los víveres este estabilizador como se menea patos o sea sí pero se sube para arriba no es un monstruo bueno pues entonces ya llegamos vamos a cruzar el cerco que no tuve infancia ahorita voy a cruzar yo gracias entonces así es ya llegamos a casa de ingrid ya cruzamos un cerco si no cruzaste un cerco con este cuando tendrás pequeño no tu infancia buenas con permiso con permiso a ver de quién es hay banano ahí agradeciendo buenas 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 bien gris que tal lima bien 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 venimos a dejarle una ayuda ah gracias el parque de ingrid se acuerda usted familia de Zamora si no se acuerda no se acuerda bueno no se acuerda y gracias a dios ya llegamos fuimos a otra familia por allá pero no cada muchacha salió entonces su prima creo que era su prima ah si su prima si su prima es que como ellos ahorita tienen otros canales oh andan por allá ah si que bueno no puedo ver nada me alegra eso mire ese tenga o diga si algo de maíz muchas gracias es para usted mire hay una bolsita vieja una se la ponemos si esta trabucina esta para ella bueno amigos estamos con Imris nuevamente ya creo que la conocen algunas algunos perdón ella tiene necesidad también mucha entonces así es decidimos llegar por acá ayudarla también con una bolsa de víveres y cada bolsa viene 200 quetzales no sé 200 quetzales viene entonces este gracias por supuesto a esta familia a todos nuestros amigos seguidores también gracias por vernos por estar activos con nosotros y así mismo es como nosotros pues seguimos aquí ayudando o partiendo mucha si así es estamos cansados pero ahi vamos aquí el esfuerzo vale la pena de andar entregandoles un poquito de de víveres a cada familia yo estaba viendo el neve que había colgiano el grande Justin Justin ya va creciendo para nojito va ya esta grandecito y el Paco y el Pumbia donde esta trabajando donde esta trabajando dentro si a la bananera si eh la bananera y es bueno no pues me alegro que de hecho gana la vida va si yo estoy trabajando que bueno pues y nosotros también echándole ganas a la vida y mire tratando la manera de apoyar ayudar a las personas y gracias a Dios y por supuesto toda esa gente muy bonita que nos ve nos apoya ahí vamos nosotros día tras día pues trabajando ayudando especialmente es parte de obra social como cha? así es no pues ahí pues una vez más ahí también y agradeciéndole a la familia Zamora de que pues él se ha tomado también el aprecio y el cariño hacia nuestros hermanos sapines pues ahí una vez mil gracias por siempre tener la confianza y confiar en nuestro grupo y pues ahí no dejen de suscribirse y de compartir nuestros videos de Vivo Guatemala pues comenten y nosotros estaremos ahí felices gracias Alvaro claro así es así es amigo pues ahí estamos contentos como siempre echándole ganas ya podemos decirle eh nos está costando un poco las vueltas para allá y para allá nos cansamos un poquito pero vale la pena vale la pena muchachas entonces ahí estamos así es y uno siente una gran satisfacción y como? me estaba platicando ahorita de Ingris que dice que ya el domingo lo van a bautizar desde este domingo de noche entonces a ver si tienen tiempo acompañar ah está bien a Sanluca a Sanluca la van a bautizar ya va a ser el bautista del pequeñín de Justin le van a quitar los cachos mira Justin le van a quitar los cachos si cuantos años ya fue Ingris? dos años y medio dos años y medio hubo tres dos niños muchas de rápido dos años y medio pasaron ya tres el nuevo va cuando nosotros venimos en ese entonces tenía como un año no cuando vinieron a tomar el primer video él tenía aproximadamente como cuatro meses cuatro meses cuatro meses si ya te lo debimos crecer nosotros si está creciendo bueno pues este era en ese entonces cuando nosotros vamos a volver el tiempo atrás cuando nosotros venimos la primera vez aquí a visitar a la familia de Ingris y Paco ajá y todavía estaba pequeñita y ahorita miren wow ya pasaron que este año y año y medio año y medio ya pasó un año y medio pasó ya está grande y ahora que ya lo van a bautizar mira vos te van a bautizar va te van a bautizar papá sí es muy bonito es muy bonito eso de ir a bautizar ya a los niños ay cuidado no va a alcanzar no se quiere quedar no va a alcanzar acá es es muy bonito eso de ir a bautizar a los niños si uno se va en familia también uno siente una gran satisfacción y bueno pues entonces ya estamos invitados al bautizo ahí vamos a ver qué hacemos si podemos ir bueno nosotros digo digo que estamos invitados todos verdad todos sí está bien este va a ser como los 15 años de Rubí cabal que dijo iba a invitar a deducer al papá iba a invitar a toda la familia amigos todos en grupo quien mandó o todos en general se armó un fiestón un fiestón que la verdad ya después ya no hallaban ni que hacer más bien exacto en vez de divertirse dice que fue un caos ese pero no nosotros ya si vamos a ir al bautizo del bebé vamos a pasarla genial ahí todo tranquilo y así es por qué decidieron grabar ni bautizarla allá por qué decidieron bautizarla allá lo que pasa es que aquí verdad se tienen que juntar como 4 o 5 personas para ser un bautizo y en primer lugar aquí las siguientes son muy rogadas para ser padrinos y todo eso entonces ahorita hablé con una muchacha ya buscó ya sí y pero saber si me va a hacer el favor si no aquí ya vemos padrinos también si no podemos ser padrinos ajá yo puedo ser padrino si no usted quiere ser padrino del niño a ver va a ser un bautizo no es que si no hay un padrino ahí no son mentiras o sea que si aquí cuesta o quien quiere ser el padrino del bebé bueno en 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 digámoslo así de que no nos o sea en el en hay muchas personas de que no les queda mucho tiempo no porque porque aquí aquí en la aldea requieren de información estar yendo exacto entonces eso hay muchas personas de que trabajan entonces no tienen tiempo en cambio a san lucas el mismo día el mismo día solo una charla dan y ya bautizo nomás solo hay que llevar todo preparado padrinos ajá exacto así es bueno si en serio ahora si no voy a hacer voy a hacer padrino ahí no a mí se me a mí sí me gustaría tener eh como se llama hijaos ay ya te digo voy a comprar el traje y todo ay está bueno te lo prometo si no había visto ese tronquito si ah entonces está bien va ya ves si es muy bueno ajá está muy bueno hicieron a los niños ya una mano bautizan ya no porque nosotros ya nos bautizan ya ya está bautizado 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 ya así es amigos nosotros continuamos por acá ya repartiendo eh los víveres venimos aquí a casa de ingris aquí con todos los chicos y ajá unas palabras eh pues yo le agradezco a esa persona la verdad que todavía se acordó de nosotros y le agradezco con todo mi corazón verdad porque la verdad es que como ustedes dicen verdad si hacen falta las cosas y todo eso verdad y gracias a dios que aún se acordó de nosotros todo eso verdad le agradezco demasiado y que dios la bendiga donde quiera que esté a su familia en su trabajo verdad así es bueno pues esas fueron fueron las palabras de ingris y nosotros creo que vamos a continuar este en otro lado bendiciones siempre a las personas muchas gracias así es que entonces nos despedimos buena onda así es entonces nos vemos en un nuevo video no se lo pierdan hasta la próxima bye 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 y y y y